hola y bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo a este nuevo vídeo en vivo mi nombre es brian guayotoma bueno en este vídeo bueno les voy a compartir un psg un poco pequeño hice unas 5 combinaciones para el core m50 les voy a dejar el link para que descarguen ojo antes si ya tienen un psg guárdenlo porque lo va a reemplazar sólo hay cinco sonidos les voy a mostrar el teclado a ver vamos con la cámara hacia el teclado bueno ahí tenemos nuestro teclado el core m50 este vídeo también o este psg también es para el teclado core chrome cuáles son los sonidos son 5 una guitarra y luego este fris una base de puro piano un brass un acordeón y bueno todos tienen solamente eso luego ya no existe sonido todo está vacío y las combinaciones son las de fábrica de repente va a querer sonar un poco fuerte voy a bajar un poco y están escuchando sonidos de fábrica los sonidos de fábrica ahora sí he normalizado el volumen dónde está va a estar dentro de la combinación de ddd o sea aquí voy a tratar de espero que puedan ver bien a ver voy a acomodar bien porque se ha detenido la cámara he puesto la imagen de inicio donde voy a estar guardando voy a guardar como les mencionaba en ahí va a poner el teclado en el de acá obviamente combinación de uno la guitarra y ahí están los sonidos ahora para soltar la batería siempre tienen que apretar solo el drum y va a sonar la batería de cumbia pueden cambiar el tiempo ahora también cómo puedo cambiar este estilo de batería apretó page select eso van a ser acá arpegiador de un track va a decir por aquí y luego otra vez aprieto de un track y aquí puedo cambiar tengo tres bases de batería a la llamada ahora el tercero voy a acercar un poco la cámara para que puedan ver esto con detalle vamos a acercar hacia nuestro teclado hacia la pantalla va a estar así como pueden ver voy a apretar page select o sea seleccionar página acá tienen que ver cuál está seleccionado acá va a estar ahí si pongo de un track sonar así si lo cambio mientras suena y la tercera todos esos sonidos que les he pasado esos cinco sonidos que les puede servir tienen estas bases de batería esto les estoy pasando de una forma para apoyarles de repente quieren saber cómo editado en los sonidos cómo están mezclados todo eso y ustedes pueden verlo teniendo estos sonidos ya saben cuando lleguemos a 100 mil suscriptores va a haber full sonidos para que puedan descargar de todos sus artistas favoritos bueno como es una transmisión en vivo voy a leer ahora sus comentarios o algún saludo que tengan para alguien igual de otra de otra vez voy a acomodar ya también hacia arriba la cámara del teclado ahí está ponemos a ver listo ahí tenemos nuestro teclado ahí está bueno he creado un grupo de whatsapp ya les mencioné pero está lleno les dejo el link en la descripción si pueden entrar pero también de telegram que es otra aplicación similar al whatsapp ese sí estaba no está tan lleno porque permite para más todo el link en la descripción también el wafer que estoy haciendo videoblog con mis hermanas link en la descripción este psg también está en la descripción principalmente bueno es hora de leer algún comentario o algún saludo que tengan a ver un saludo para jazz fue hasta la paz para haber gracias por seguir y no puedo leer tu nombre porque de repente están viendo de toda edad que este vídeo dime tu nombre gracias por decirme eso ya david fernando a ver hasta la paz bolivia para el bc x y z para francis y para jimmy para gabriel cruz que tal como estás para en vázquez para lucio suárez hasta el centro de perú huancayo para quito vargas es simplemente sigan los tutoriales y todo todos los sonidos que ustedes necesitan les voy a empezar a pasar poco a poco la idea es crecer cuando seamos 20 mil suscriptores se vendrán más sorpresas suscríbanse al canal es de alguna forma la única forma como valga la redundancia que ustedes nos están apoyando a los que hacemos contenido para el youtube suscribiéndose al canal a ver un saludo para salustino benavente asturubamba cusco está muy cerquita por donde vivo para john armin que tal para ti también para chino ibáñez un tema de bandidos ya se viene ya a ver saludos hasta salta para el chino ibáñez dj chino ibáñez así dice en básquet está full por eso también puedes entrar al leno a ver espero que se haya escuchado bien lo que he dicho a ver voy a volver a actualizar porque yo estoy viendo acá al mismo tiempo ya estoy viendo acá al mismo tiempo la canción bueno estaba mencionando que williams dijo que el grupo estaba lleno y por eso he dejado unir para que puedan entrar a telegram descarguen esa aplicación bueno a ver para john mardini también todos los líneas estoy dejando en la descripción está el link del psg del whatsapp de telegram y de otros canales de youtube que sería bueno que se suscriban gracias gracias bueno para limber bautista gracias a todos ustedes por seguir este vídeo bueno y esta ha sido la transmisión de hoy día si les ha gustado este vídeo dale like suscríbete saludos y que tengas un buen día bye bye dime linda si puedo volver junto a tus labios porque te deseo tanto de mis sentimientos y de mi amor no 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 no